¡Hola a todos y un nuevo video de Pokémon Glacier! ¡Harlak! Que presentación más mierda Parece que me quiero... ¿What? Pero, pero... Me salió de goma y me quedé callado así como... ¿Qué digo? Se olvidó mi presentación, ¿sabes? Así para... ¡Hostia! ¡Primer Pokémon! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Cómo veis ustedes un Pikachu? Yo lo veo que si no lo matan, así que... ¡Datrueno! ¡Hostia! ¡Datrueno! Bueno, si solo tiene un Datrueno, entonces... Ok, entonces no tiene Pikachu ¡Pakajé! Me da un Datrueno, un Patrueno ¡Mate para este Pikachu! Que lo tengo que buscar ahora ¡Ay, los botes! Y el Mote se lo lleva al Antrofotsy! ¡Un salido falso! ¡Mens! Es que si llame Antrofotsy es un Pikachu, ¿sabes? Eléctrico... Tipo eléctrico... Conciencia en la Tudor... ...Vale a ser que le puse el Mote porque... ...si llame Antrofotsy... Si no se le voy a apetar a otro No hay Tudor, tengo un Mote porque... ...los Pokémon derrotan aquí... Voy a tomar el equipo completo, Raidan, que pena que no voy a estar en el equipo futuro. Ostia, ostia, estas estadísticas, estadísticas también, me gusta. Fiatas opciones, como mi Turbic, mi Zami, Juanli, Juanli me mola, un magollón, que puede tener... Ostia, un eléctrico y tonto, pero déjame huir. Joder, lo mato, lo viste, lo mato, eh, que lo mato, de verdad, eh. Joder! Por aquí... ¿Todo lo quieres pegar? A ver si este man quiere pegar porque no me mientas más peladas, mejor. Yo ya. Que esto hace Sparky, pinche pendejo. Tengo que pelear contra Pikachu. Que debo activar esto. O desactivar. Se activar, ¿no? Tengo que... Interruptor... Tengo que encender los interruptores. Ha de ser otro interruptor. Soy 3, soy 3. Soy 4. No sé por qué, bueno. Comenzaremos con un bolo volando que te hará intimidación. Subido al nivel de la actividad te vas a enterar. Pshhh. 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 Pechu parece enojado, pero me voy a pegar sus galletadas. Hostia! ENVENENADOOOOOOO! oh shit oh shit oh shit al 15 un miedo si Dios me es un miedo todo lo que tu quieras pero no me otra cosa oh shit, oh shit, oh shit oh shit, oh shit oh shit, oh shit oh shit, oh shit, oh shit vale este te lo pico al senado a ver volvamos joder con los pokémon ahora tendré que rebeliar por el líder el líder con con pokémon que tienen que merece ten problemas ten problemas ten problemas lo aumento mucho pero me voy a poner a Juan D de primer pokémon porque debo huir, sabes? voy a enfrentarme a nada a ningún entrenador a nada talgo este puede ser el GG más absurdo un LX huye, huye huye, 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 huye huye, huye, huye si foto ve 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 cawin 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 me cawin Tiene puño pleno Tiene puño pleno Al momento es el puto chiste Tiene puño pleno Es que tiene puño pleno Tío, no Primer Pokéball Que nos va a dar Juan es el primer Patrítico, tío Es que casi un tailo Se hace un tailo Una cinta elíntica Pues no haré Por su ese base Porque no va a ser mucho, la verdad Joder, te hago yo ahora A ver, me liar, tocará Claro que aquí tendrían ¡Hostia! Nivel 14 Me pela ¡Hostia! Si tan solo estuviera aquí Tailor Y algo O sea, me acaba de morir Porque estoy bien pendejo Ahí, si me gusta Un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu No tengo la otra Ah, tío Ah, pero se puede parecer Se puede parecer Se puede parecer bien Usar lo que pueda En su contra Ahí Ahí veo Cabo Rápido Uff Raiden Raiden No sé qué hiciste Pero Pero 14 Al nivel 14 Tío Tío Esta jugada es demasiado Tío No sé por qué me decidí hacer un Block ¿Sabes? Que es demasiado Tío Demasiado Equip Quitar Focilar Focilar Ciencia Asúma A ver qué tienes Está bien Para paralizar Está bien ¿Y tú? ¿Tú qué? Un Shin Tiene Intimidaseado Intimidaseado Tiene Que todos tienen Pinche intimidaseado Pero Yo poco Me tenía el idea De tener un Yol Tío Y yo no Un Marip Creo que tengo Un Marip Y yo no Ni recuerdo Que pasa Tengo que usar El chip De Cameramelo Rero En serio Tío Que o sea Voy a coger Porque Derrota Todo este Entenado Voy a coger El chip Que no voy a Estar Rebeleando Tío Esto es Exagerado Primero Me sacan Pokémon Nivel ¿Cómo se llama? Nivel Diez Y ahora Me sacan Nivel Trece De la nada ¿Sabes? Espero que esta No salga Mal Bufito Lodo Me la estoy Jugando Me la jugué No tenía que hacerlo O sea Eso de sacar El mud Que fue Jugársela Exageradamente Bueno Que tendremos Un MASH DUM Para el Gimnasio Tipo Tierra MASH DUM Tipo Tierra Está Muy Guay ¿Para qué? Pero no ha subido Ni un nivel Ya ha subido No Todo lo que falta Ser Gracias A ver Tiene puñetra Tiene puñetra What Hostia Hostia Pobre reidad Pobre reidad Una pena Tiene puñetra Tiene puñetra Tiene puñetra Tiene puñetra Podrías parar Con el chiste Del puñetra En Anselito Podrías Que te acaban Deme a hacer Un pokémon Y tú Estas aquí Ni Retromonger Joder Dos vidas En un capítulo Diez minutos De video Y a buscar El chip Del canal Mi horror Pues ya podemos No estoy preparado Para esto Mira que basta Si Vemos a Foxy Con Hasta que Rápido Empatral A doble Equipo De un deatrono Tenemos A Marston Que se Evolucionada Joder No conviene La yu Debo cambiar La yu Con Disparo Lodo Venganza Fistón Lodo Pistola Agua Le quité De un Nido Y Placaje Tenemos A Grotel Mi inicial Con Placaje Maldición Absorber Y hoja Afilada Y le quité Refugio Por Maldición Que es Mucho Mejor Hacer Hacer lo Mismo Y te Sube El Ataque Vamos A Bolo Volando Con Intimidación Tiene Repetición Maldición Subicatación Menoso Y Maldición 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 Mientras La subida De nivel Con esto Y Que Comienza El Combate Uf No me Debe Estar Saltando Hacia La Rompada Hostia Triturar Eso No me Esperaba Al Llando Tú Te Encargas Está Lo Está Lo Lo ¿Por qué Con la Feria Pero ¿Qué Le Pasa Al Creador Mario Mario ¿Quién Se le Ocurre Hacer Esto Yo Te Elijo Sálvame Lo Que Esto Puede Ser El Final De Este Puede Ser El Fin De La Hombra Aña Oh My God Poder O Cuarto De Que Te Pasará Tama Te Imaginas Que Es Tipo Blanco Y Me Más Te Imaginas Sería Patito Vámonos Aquí dejaremos El Episodio Espero que Les haya estado Vencemos al Líder De Gimnasio Con Cero Bajas Aunque Tuvimos En El Gimnasio Una Baja Que Fue El Dito Que La Verdad Lo Interesado Mucho Lo Que Si Me Dolió Fue Juan Dite Era Juan Dita Muerto Aquí Volviera a poder luchar Tía Juan Dino Ocho vidas Debemos seguir Ir en pie Gimnasio Gimnasio Rápido Pues es Rapidísimo La verdad No creo que Debi A ver A ver Que Tengo Que Hacer Todo Esto Que Vamos a Dejar Creo que Hay Están Esperen Que Dej Un Line Y Nos Vemos En La Próxima Adiós Chau